En la firma del convenio con la Fundación Real Madrid, un convenio que tiene este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Leganés, con una fundación deportiva muy importante en nuestra región, gracias al cual decenas de niños y niñas de nuestra localidad pueden hacer deporte jugando al fútbol o al baloncesto en diferentes espacios deportivos de nuestra localidad. Es un proyecto sociodeportivo que tiene como objetivo hacer deporte pero también transmitir valores a través de la práctica deportiva con la financiación del Real Madrid, también de la Caixa y todos juntos conseguimos que muchos niños que quizás no tendrían posibilidades de hacer deporte lo hagan en un espacio deportivo y con una serie de entrenadores de calidad como son los que gestiona la Fundación Real Madrid. Un proyecto singular y muy importante en nuestra localidad que además hoy está apoyado por Dani Carvajal, Dani que es un deportista top de la élite del fútbol mundial, que es pepinero, leganense, hijo predilecto de nuestra ciudad y que siempre viene a apoyar este tipo de proyectos, también demostrando que a base de esfuerzo, de constancia y de dedicación se puede llegar a lo más alto del deporte. Él además sabe lo difícil que es, siendo una familia humilde, lo difícil que es salir adelante y por tanto ese tipo de proyectos a él le gusta de forma especial y la verdad es que aquí sumamos todos para desarrollar un proyecto en conjunto que es bueno para la ciudad de Leganés. Pues bueno, como he dicho antes en el discurso, con muchísima ilusión intentar transmitir todos los valores de esfuerzo, sacrificio a todos los críos de trabajo en equipo y estar cerca de ellos, que sientan que un futbolista profesional o para muchos un ídolo esté cerca de ellos, que venga a verles, pues creo que para ellos es un estímulo importante para el día a día. Bueno, la verdad que ese reconocimiento me lo dieron hace poquito, muy muy feliz, es algo que me enorgullece muchísimo, que la ciudad donde he nacido, donde me he criado, pues me haga ese reconocimiento y bueno, como he dicho, la verdad que estoy muy contento.